Corte informativo Notimex México y Dinamarca acordaron impulsar el comercio y la inversión de forma decidida en el marco de la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Autoridades de San Petersburgo declararon tres días de luto tras la explosión registrada entre dos estaciones del metro de la ciudad, con un saldo de 10 muertos y 47 heridos, mientras la Fiscalía abrió una causa penal de terrorismo tras reforzarse esa hipótesis. En el primer bimestre del año 2017, las remesas de los mexicanos en el extranjero sumaron 4.107.09 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 2.3% con respecto al mismo periodo del año pasado. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos inició una sesión extraordinaria para discutir la crisis de Venezuela, luego de que Bolivia, que preside el organismo, intentara cancelar la cita y fuera suplantada por el embajador de Honduras. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes expresaron su pesar por la muerte del escritor y periodista mexicano Sergio González Rodríguez, a quien recordaron como un cronista fundamental de nuestro tiempo. Jorge Guzmán Rodríguez, hijo del fallecido luchador El Santo, mencionó estar trabajando en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México para instaurar una casa-museo. La ubicación del próximo recinto no ha sido revelada. El argentino Jorge Valdano, el español Josep Guardiola y el uruguayo Carlos Miloc, recientemente fallecido, serán inducidos al Salón de la Fama de Fútbol de Pachuca en noviembre próximo. Notimex, comunicación global.